Música Mi nombre es Lourdes Lobera, nací en Caracas, con fecha 25 de julio de 1936. Mi casa está ubicada en Ruperto Lujo, en Catia, Caracas. Me gustó la pintura, siempre me gustó desde niña, me gustaba la pintura, y por eso me he dedicado a ella. Yo he expuesto en el INSE, en el Colegio Médico de Caracas y en el Jacobo Borges. Mayormente uso óleo y de vez en cuando acrílico. Normalmente hago el dibujo en el lienzo directamente. Antes tomaba fotos, ¿no? Porque yo viajaba mucho. Lo que más me gusta pintar son los paisajes. Yo me gustan mucho los paisajes que tiene Venezuela, y en base a eso pues hacía mis dibujos para hacer mis pinturas. El arte para mí es un reconocimiento que hay que tener, que todo el mundo debería tenerlos de paso, porque es muy bello. Eso es el arte para mí. Gracias. 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 Gracias.